Hola, ¿qué tal chicos? Estamos el día de hoy en la fiesta infantil de mi hija. ¡Yo soy! ¡Hola! 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 Ella que no está diciendo nada es la mía. Y pues nada, el día de hoy fue la entrevista para... La revista índice. La revista índice y la neta es que no pude estar precisamente por estar aquí en la fiesta de mi hija. Pero pues no se la pierdan, va a estar muy chida y pues ya saben que aquí andamos haciendo cosas para ustedes bonitas. ¿Qué? ¿Qué digo? No sé, algo de que te venga del corazón. Hijo de... no se te pasa el pastor. Este... no pues... Bueno, estamos aquí en el estudio del lobo porque... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Exactamente. Porque vamos a hacer una entrevista para la revista índice, que es en digital e impresa, mejor dicho. Hola, soy Juan, soy para la revista índice y sale en la edición de noviembre. ¡Ay, qué bonito! Joven, ¿su maldición del día? No, yo lo digo, no sé bien. Ya es niño bueno porque ya es bueno. Ya es niño bueno porque es su sobrino del canal. Sí. Poco más que unos minutos más tarde... ... practicarle su desarrollo como banda desde que se inicia hasta la fecha. ¿Como en qué sentido? En los proyectos que han estado. Ah, ok. Como si era la respuesta de la gente... Ha sido como muy a largo plazo, ¿sabes? Porque en realidad tardamos mucho en empezar a tocar. El primer video que subimos fue hace... ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años? Fue hace dos años y apenas empezamos a tocar este año. No importa que la banda tenga muchos videos y esté subiendo contenido. O sea, si la gente no la ve en vivo, pues es complicado, ¿no? Como para hacer ese... Ese... ¡Macho! Sí. O sea, que te guste en realidad, ¿no? Entonces... Pero yo siento que sí ha habido muy buena respuesta. Sí, claro. O sea, no respuesta en números así grandes. Sí. Hay gente que está como clavada y que... Que de repente nos saca de onda que... Que nosotros ni en cuenta de... Ah, sí, hay alguien que le gusta y de repente sí... Estás a criticarte de las canciones cuando tocamos. Sí, sí. Pero la cuestión de que no haya números grandes es porque no hemos tocado mucho. Y es que donde capturas a la gente es en vivo. Ahí es donde haces el público. Entonces, este... Pues somos un poco lentos en nuestros procesos, pero ahí vamos. O sea, con paso seguro y tratamos de darle un... Una estructura para... Para no ir así nada más a la deriva. Y... A parte de la Feria de Luguelta llegamos a eso. Ajá. ¿Qué otros eventos o otras cosas están pensando para el futuro? Mmm... Estábamos, este... Viendo unas fechas en la Ciudad de México en el... En el... En el... Caradura. En diciembre, pero eso apenas se está concretando. También en Puebla queremos ir a... No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero... Puebla, Querétaro, México. Puebla, Querétaro, México. Aquí en... Aquí en León. O sea, lo que estamos intentando es, este... Salir de... De la ciudad. ¿Verdad? Yo les diré sobre la... FESTIVAL DEL GLOBO, cómo se dio esa oportunidad. Tú fuiste el... Sí, pues es que... Fue el que hice el contacto. Básicamente, este... Yo hice el contacto para lo del... Para lo del... Para lo del FESTIVAL DEL GLOBO. Digo... Pedí... Pedí qué es lo que se necesitaba para... Para hacer el trámite. Para entrar. Nos dieron todas las bases. Las reunimos, las mandamos. Y ahí fue cuando nos contestaron de que... Si estábamos como... Invitados a participar en el FESTIVAL DEL GLOBO. Y ahí quedó... Dijo un... Este... Bueno... Solicitamos y afortunadamente se nos dio que... La fecha del... Sábado, que es 19, que es... 17. No, perdón, 17. Ajá. Y luego después... Ya como... Pasando a lo mejor casi... Pues yo creo que menos del mes, yo creo, ¿no? De repente nos vuelven a contactar y... Oigan, pues este... Queremos invitarlos también a que tocar, pero para el cierre del festival. O sea, para el... El día lunes. El día lunes a la mañuelita. Ajá. Entonces pues también... Se nos dio esa oportunidad. Y... Nos vamos a quedar a comprar todos ya. Pues sí, porque si no... Llegar bien temprano. No, pues tú sabes cómo lo vamos a hacer, pero... El rock por la madrugada. Sí, entonces así fue como... Como salió lo del... Festival del Rock. ¿Y cómo ha sido la sensación? Eh... De tu horror. Pues yo creo que... Bueno, por lo menos yo sí me siento que el... Que... Como que todo lo que hemos... Como que todo lo que hemos hecho. Y más sobre todo cuando nos dieron las fechas del Festival del Globo. Que son escenarios más grandes. Este... Siento que como que desde ese entonces para acá. Es como todo prepararnos como para... Tocar en un escenario más grande todavía pues. O sea, porque sí hemos tocado en lugares un poco más chicos. Pero aún así que también han sido como... Han tenido sus partes de exigencia. En el audio. Y en cuanto a lo mejor también a la persona. Que las personas porque... Como... Como... Como dice el Lobo. Que lo hemos hecho medio underground. Pues ha sido ver realmente la reacción que tienen las personas que no han escuchado nuestro material. Y que nos esperan ese tipo de... De música. De música. De presentación, ¿no? O sea, es gente... Nos ha tocado gente que va al bar a escuchar covers. A escuchar covers. Y llegamos y tocamos y sí es buena la respuesta. Ajá. Entonces, yo lo siento así en el sentido de que... Como que desde que nos dieron esas fechas para acá. Es como que todo prepararlo para... Para llegar a ese tipo de escenarios. Que realmente es algo que estamos tratando de buscar también. Sí. Dar un buen show. En fin de cuentas. Llegar este... Con algo bien pensado en cuanto a... A luces. A... Al acomodo del repertorio. A... ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo los vamos a presentar? Sí. Todo el... ¿Cómo los vamos a vestir? No sé más que podremos... Podremos ver. En la presentación que están pensando. Pues queremos usar... No sé si esté prohibido. Pero no, no creo. Queremos usar pirotecnia. Eh... Ya la hemos usado antes y no es... No es riesgoso. Nada más este... Es pirotecnia en frío. Es pirotecnia en frío. Es pirotecnia en frío. Vamos a usar pirotecnia en frío. Eh... Traer algo de luces que sean controladas por nosotros. Estamos tratando de hacer un... Un... Este... Un parche de bombo. Que sea... Audio rítmico. Y que responda... Precisamente a... A los golpes del... Del... Del baquetón. Ajá. Algún... Último comentario que quieras hacerles sobre la banda. Sobre... Pues... La oportunidad. Lo que tiene. Es verdad. Es un comentario nada. Es... Hacerles saber que la... La esencia de la banda es la nostalgia de... De la... De la juventud. Entonces... Nuestros temas son... Por todas nuestras letras son acerca de... Muy específicamente de películas. Que vimos desde... La mayoría. Porque... Así la gran gran mayoría. Bueno... Seguimos de su excepción. Hay una canción que se llama Whispering Wit. Esa es... Una... Película nada. Es una experiencia personal. Pero este... Igual... Habla de la nostalgia. Y... Pero... Las demás... Si son de películas que... Que nos han gustado. Que nos han marcado. Si. Si son clavados con el cine. Este... Este... Lean las letras. Y... Yo creo que si dan con... Con cuáles. Con cuáles. Sí. Así es. Hay unas que son demasiado obvios. Hay unas que son muy obvias. Pero... Este... Igual... Son... Pueden ver los easter eggs en los videos. Y todo. Pues nada más que chequen. Este... Tenemos... Acabamos de subir un sencillo nuevo. Este... Se llama Los Ángeles 1984. Está ahí en Youtube. Lo pueden ver. Y... Pues en todo nuestro material. Estamos constantemente subiendo... Este... Cosas. Pero son updates. O sea... Son... Son cosas de que la banda está trabajando. De que la banda está activa. Este... Y estamos subiendo material. Ya sea... Este... Gráfico. Anuncios. Ya próximamente va a estar disponible en Spotify. ¿Qué? 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 Eso lo voy a hacer. Ok. Este... Ya vamos a subir por ahí más material en Spotify. Sobre todo que nos sigan en las redes sociales. Sí. Que nos sigan en las redes sociales. La página web también. Eh... www.alizanandrucay.com En fin. Te sería todo. Muchas gracias. No. Gracias. Eso me hace a ti. ¡Aaah! Ya se acabó. Eso lo puedo hacer desde... O sea... Tú puedes andar donde sea. Y lo voy a subir al drive. Y ya tú lo bajas. Creo que es lo que estoy haciendo precisamente ahorita. Ya casi va a estar disponible el nuevo botoncillo ahí en Spotify. . Déjalo a lo de esto. Ya no vengas. Jajajaja. Está bien metalear este bombón. Está bien metalear esta banda. Jajajajaja. En el blog de Alicia. Dulces de Halloween. Jajajaja. ¿Vivida? Jajajaja. No mames. Jajaja.